¡Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Vida y Estilo y ahora preste mucha atención porque todos y todos de pronto decimos, bueno qué tan bueno será si me diera una ayudadita para no alborotármelo feo y verme más linda por más tiempo, bueno pues para ello vamos a hablar hoy acerca de la cirugía plástica y cómo hacer que sea funcional y que sea sobre todo buena y benéfica para nosotros y los cuidados que hay que tener y para ello se encuentra con nosotros el doctor cirujano plástico Gabriel Mekot, muy bienvenido doctor. Hola, buenas tardes, gracias por la visita, por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos porque de verdad que qué importante, digo, somos una ciudad industrial punta de lanza y también llena de hombres y mujeres muy guapos y guapísimos que dicen, ay qué hago para verme mejor, pero hablando en cuanto a la cirugía plástica, qué se debe hacer para tener éxito y no decir, el típico de la comadre, que te hiciste, te ves muy bien y luego, ¿a poco no? Todos hemos pasado por eso. De acuerdo, claro, lo primordial, o sea la cirugía plástica, lo que nosotros debemos intentar como cirujanos plásticos es lograr un resultado natural. ¿A qué me refiero con esto? Pues que evidentemente tenemos que ver qué es lo que la paciente quiere corregirse y enseñarle, poderle explicar qué es lo que se puede lograr con la cirugía sin tener metas irreales y en base a eso hacer que la paciente visualice su resultado y entonces casi seguro la paciente va a estar muy contenta. Eso me gusta porque hablando de las metas irreales es que pronto podemos ver algún artista que está súper photoshopeada la imagen y están con kilos de maquillaje, muchas cosas para ayudarlos a lucir bien, pero nosotros llegamos ahora sí que con el producto final de la marcada técnica a decir, doctor quiero verme así, sin embargo hay doctores que dicen, ay claro que sí, pero es una meta irreal. Es correcto, o sea, cada cirujano plástico puede tener su manera de explicar esto. Yo creo que los pacientes deben de solicitarle al médico otros trabajos, o sea, su experiencia, a mí me sirve mucho la fotografía de otras pacientes para que ellos vean, ya he podido visualizar esta paciente similar a este caso, obviamente siempre guardando la identidad de los pacientes y poder explicar, mira, en tu caso yo creo que este es un procedimiento que se puede realizar así, este es un resultado real, promedio, podemos nosotros también caer en la tentación de dar nuestro mejor caso con tal de vender, pero yo creo que lo más honesto es decirle al paciente, esto es lo que se puede lograr contigo, velo, o sea, vas a someterte a una cirugía, esto es lo que podemos hacer, te gusta, entonces se puede realizar, obviamente, si no, no hay por qué someterse a una cirugía. Y que también hablando de eso muchos pensamos, ay bueno, pues es una cirugía plástica y no le vemos el lado negativo, pero hay que tener cuidado porque a fin de cuentas es una cirugía. Es correcto, o sea, es un procedimiento, yo personalmente lo veo como cualquier enfermedad, se tiene que hacer un diagnóstico, ver qué es lo que le pasa al paciente, cómo está, qué tiene, qué es lo que tenemos que corregir, ya como cirujano plástico es mi tarea tener las herramientas para poder hacerlo, en el lugar adecuado para que el paciente corra el menor riesgo posible y entonces ya tenemos un buen resultado. Yo creo que esa es la base o el prototipo para poder decir, el paciente va a estar seguro y va a salir contento. Que eso es importante también, hablando del lugar adecuado, porque también, bueno, tenemos con la televisión muchos shows y muchos programas internacionales donde llega una paciente y dices, sale, pero ahora sí que el cisne blanco, preciosa, maravillosa, divina, pero no vemos los cuidados postoperatorios y sobre todo el lugar donde se llevó a cabo la cirugía. ¿Qué sucede? Yo como paciente le hago una pregunta, voy y muchos cirujanos plásticos tienen su clínica, por así decirlo. No hombre, aquí te hago la cirugía. Ojo, no es lo mismo porque no es un dentista que te va a quitar un diente, es una cirugía mayor. Sí, hay, todos los procedimientos de la cirugía plástica tienen diversos grados. Si es un procedimiento muy pequeño, electivo, estamos hablando, por ejemplo, retirar lunares o algo que es mínimo, todo aquí se puede realizar. Aquí lo importante es cuál es la magnitud del procedimiento que se le va a realizar y qué tanta anestesia local se le va a poner. Nosotros podemos poner de manera relativamente segura, no es decir, colocar hasta cierto grado. Una vez que sobrepasamos cierto nivel, nosotros ya tenemos que tener una monitorización del paciente porque puede tener arritmias, etc. Ahí es donde intentar hacer procedimientos de consultorio o en quirófanos que no estén capacitados con un monitor, con un anestesiólogo que esté al pendiente del paciente y que si hay cualquier alteración del electrocargama, etc., se maneje, entonces vamos a tener problemas, porque lo importante no es que se pueda realizar. Cualquier cirujano plástico puede poner su lugar y decir, yo tengo lo necesario para hacerlo. El problema es que hay que ver, bueno, si ya es cierto riesgo, necesito por si hay alguna complicación, qué pasa si necesito algún medicamento especializado y ahí es donde algunos preferimos mejor tener un hospital con toda la infraestructura de un hospital para poder resolver cualquier complicación que haya. Claro, que digo, no es el caso, pero que digas, pensando en lo negativo, pero la verdad es que hay que estar premenidos porque cuántas veces no conocemos, conocemos a alguien o quizá alguien de su familia es, ay, mira, voy bien rápido aquí, nada más que me alargan unos arreglitos y algo sale mal. Exacto. Me dices, es que voy, o sea, de algo tan positivo, algo ahora sí que tan padre que dices, me voy a ver bruto, mi mamá se va a sentir súper bien, o mi papá, o yo, y junté mi dinerito y con mucho esfuerzo y muchas ganas y se complica algo que se puede prevenir, pero por no estar en, ahora sí que en el lugar adecuado. Así es. No da como el mejor resultado. Claro, o el paciente adecuado. Lo más importante como cirujano plástico, que es como médico, que a fin de cuentas somos médicos y es un paciente, no es un, este, no estamos vendiendo este mercadotecnia, es ver si el paciente es el adecuado, si es, si él está en el estado de salud adecuado para poderse someter a ese procedimiento. Entonces nosotros por eso tenemos que evaluarlo, tenemos que decir si este paciente que antecedentes tiene, tiene problemas de corazón, yo sé que voy a poner tanta cantidad de anestesia local, ¿sabe qué? Y poderle decir, usted no es candidato a este procedimiento, no se lo realice. Y evitar caer en alguien que ni siquiera le pida preoperatorios, antecedentes, cómo está, explicarle lo que se va a realizar, ahí es donde uno puede decir, ¿sabes qué? Yo necesito hacerlo de manera segura, que me revisen, como si se fuera a someter a cualquier otro tipo de cirugía. Claro, y darle sobre todo esa importancia, porque no es un juego y ahora sí que con la salud no se debe de jugar, porque hay situaciones que dices, ahora sí que por gusto propio uno se lo ocasiona. Así es. Entonces, a ver, así como tips para la gente que está interesada, que dice, ay, no sé si hacerme un arreglito o esto o lo otro, ¿qué se debe de pedir como básico antes de cualquier cirugía? Porque también me ha tocado, no hombre, el jueves te opero. Claro. Así ya, pásale buenas tardes, échese ahí y vamos a quitarle la arruga. ¿Qué se necesita antes de entrar a quirófano? Necesitan, primero ir con un cirujano plástico, después podemos hablar de eso, pero tiene que ser un cirujano plástico certificado. Posteriormente, el cirujano plástico le tiene que pedir todos sus antecedentes médicos, saber si fuma, qué otros problemas de riesgo puede tener, poder solicitarle exámenes de laboratorio de acuerdo a la edad, es el tipo de examen que se realice en base a las complicaciones que ya sabemos que son las más frecuentes y posteriormente que el paciente se opere en un lugar adecuado. Mientras no se tenga esa valoración preparatoria, el paciente se está sometiendo a un procedimiento de riesgo. Si no se tiene la valoración del médico, si no se tienen los preparatorios adecuados, el anestesiólogo también tiene, antes de entrar a la cirugía, tiene que saber que hay un anestesiólogo y que el anestesiólogo también lo va a valorar, es otro médico con otra especialidad, que es el que está a cargo en realidad del estado del paciente durante toda la cirugía y él es el que va a estar al pendiente de la salud del paciente mientras nosotros nos dedicamos a realizar la cirugía. Entonces, cuando ya un paciente vea que todo este proceso no se está realizando bien, yo creo que es una señal de alerta para poder decir, bueno, o sea, por qué no se está realizando. Por supuesto. Y esto, bueno, es un poco de información, pero después seguiremos platicando de estos temas y pregunte, total es un servicio que usted va a pagar, no le están haciendo un favor, ¿verdad? Correctamente. Usted pregunte, que para eso está el doctor. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Ahí apareció en la pantalla todos los datos de contacto y mientras tanto, nosotros continuamos con mucho más aquí en Vida y Estilo.